Flor y Canto presenta Por amar siempre y hasta el final Es la hora de la esperanza Escuchemos en esta hora también de la gratitud El Evangelio de San Juan en el capítulo 1 Versos del 1 al 18 En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Y en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba El mundo había sido hecho por él Y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre Y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él Clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo De su plenitud hemos recibido todos Gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Vinieron por Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El hijo unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Podemos decir que este último día del año Día de la gratitud Pero es también Es la hora del siervo Ante su Señor Es la hora de rendirle cuentas Pero también es la hora de la disponibilidad A su voluntad Porque nosotros tenemos que reconocer El actuar de Dios en nuestra vida Yo soy lo que Jesús el Señor es en mi vida Y nada más Nos decía San Francisco de Asís Por eso preguntémonos en este último día del año ¿Es en verdad el Señor Jesús El amor de mi vida El centro y el motor de mi camino De mi vida Lo que es cierto es que cada uno de nosotros Es barro en las manos de Dios Y somos ese barro Como discípulos que con confianza Podemos decir en este día Perdón Señor Porque a lo largo del año Muchas veces No hice las cosas a tu estilo Sino muchas veces me busqué a mí mismo Ten piedad de mí Ten piedad de nosotros Y bendícenos Pero también es la hora de la gratitud Juntamente con esa humildad Con que pedimos perdón Reconocemos con alegría Y decimos Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu fidelidad Por ese amor manifestado En tantas bendiciones Gracias Señor por hacerme tu discípulo A pesar de mi barro A pesar de mi barro y mis flaquezas Pero también es la hora de la esperanza Concretizada en la gran disponibilidad A su voluntad Y abrirnos a las sorpresas Que el Señor tenga para nosotros Y decirle Aquí estoy Señor Dispuesto a lo que quieras de mí Como barro en tus manos Señor Por esto también es la hora De la interiorización Para evaluar Pedir perdón Por los errores Agradecer los beneficios de Dios Y los aciertos del camino Para mirar y agradecer también A los compañeros del camino Y para abrirnos Con disponibilidad y esperanza alegre A la voluntad de Dios A las sorpresas de su amor Para el nuevo año Que ya toca la puerta Es la hora siempre para amar La vida y nuestra misión Siempre será La hora del discípulo Que se pone A los pies de su Señor Para levantarse Y hacer un nuevo camino Buscando en todo La voluntad de Dios Perdón Gracias Y aquí estoy Señor Las actitudes fundamentales Para acabar el año E iniciar uno nuevo Que Dios les bendiga Y gracias Señor Por tu actuar maravilloso A lo largo de este año Que terminamos Concédenos la gracia De vivir este último día Con intensidad La intensidad De tu amor fiel Con nosotros Gracias Señor Y Virgen María Gracias Acompáñanos Y bendícenos Flor y canto Santa María Reina de la paz Chau 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 Gracias.